Y ahora estamos con el entrenador de la Selección Nacional del Balompié Mexicano y con el auxiliar, el caso de Mario Rodríguez y también Jesús López Meneses. Profe, ¿el objetivo se cumplió? Sí, totalmente, totalmente el objetivo se cumplió. Nos preparamos para este partido y afortunadamente, gracias a Dios, las cosas se dieron. El equipo muy bien, el equipo funcionó bastante bien y lo más importante, los goles cayeron. Y el resultado es el que se dio. Tres preguntas en una. ¿Lo bueno, lo malo y si hay algo feo? Bueno, lo bueno, como repito, es el funcionamiento del equipo. Lo malo, pues yo saco cosas más positivas que cosas malas. Obvio, hay que seguir trabajando porque el objetivo es largo y hay que cumplirlo. Y bueno, cosas más importantes, pues la parte de que iniciamos con el pie derecho. Estamos iniciando con un buen resultado para que encontremos lo que estamos buscando. ¿Cómo sintió a los chavos? Bien, bien, motivados y preparados para enfrentar este compromiso que afortunadamente se nos dio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos de este lado con el auxiliar, que también, pues ahí muy de cerca, a tus sensaciones, Jesús. Pues fue un partido muy redondo. Siento que se consigue el objetivo, hacer un buen partido, haciendo un buen planteamiento. Se resuelven las situaciones en las que ellos nos complican. Siento que los muchachos se muestran bien, sobre todo el primer tiempo. Pero bueno, hay una lógica porque el primer tiempo la mayoría se conocen. En el segundo tiempo hubo cambios donde los muchachos, bueno, trataron de jugar en equipo. Lógicamente que lo que nos faltó, tuvimos mucha llegada, fue el pase a gol. Pero se hicieron cosas muy, pero muy importantes. Muy bien, la misma pregunta, lo bueno, pues tendría que ser el funcionamiento. ¿Algo malo? Pues no. ¿Un área de oportunidad? El área de oportunidad se va a dar. Se va a mejorar muchas cosas. Muchas, muchas. Pero hay una muy buena base, es un buen inicio para este proyecto porque viene un compromiso muy importante a finales del año. Así es. Siento que iniciamos bien y todo lo que se inicia bien, tarde o temprano, nos va a dar frutos. Muchísimas gracias, profe. Hasta luego. Gracias también al profe. Gracias, gracias. Saludos, saludos a todos. Gracias. Gracias.